¡Espera! ¡Tomen esto! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¡Espera! ¡Tomen esto! ¿Eh? ¿Cuánto por el arma? No está en la venta. Ok, ¿y por el brazo? ¿Otro look? Noté que copiaste mi barba. ¡Yo soy Groot! Y yo, Steve Rogers. ¡Ya salió al campo! ¡Quítasela! ¡Yo también iré! ¡Ah, no! Ni siquiera lo piensen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se canjean vidas, capitán.